Coméntenos. Sí, cachorro, mira, ¿sabes qué? Somos un grupito de amigos. Hemos tomado la iniciativa de hacer esta actividad, una parriada, en beneficio de la ayuda del niño que se encuentra con leucemia en Lima. ¿Ustedes han pedido el permiso a la autoridad de institución educativa? Mi persona ha ido a hablar con la directora, la señora Isabel, quien me ha cedido el permiso. Y el día miércoles estamos invitando a toda la colectividad paisanera que se acerque a colaborar con un granito de arena para este niño. ¿En qué lugar va a ser la actividad y el costo de la misma? La tarjeta cuesta 10 soles y va a ser en el jardín de la Plaza de Armas a las 12 del día. ¿Qué consiste esta actividad? Para mandarles el niño tiene un número de cuentas. Todo lo que se recaude, es más, hemos invitado a sus familiares para que ellos se hagan cargo de cobrar las tarjetas para que se envíen la plata para el niño. ¿Cómo toma la iniciativa la familia del niño? Bueno, sabes, cachorrito, que ahora es por ellos, mañana será por nosotros. Mi persona se acercó a un familiar y le dijo que íbamos a hacer una actividad. Me dijo que agradeció y se dio. ¿Cuánta es la meta de las tarjetas que están haciendo? Mira, queremos llegar, si Dios quiere, como primera actividad a unas 250 tarjetas. Dios quiera que lleguemos a eso. El arquitecto es una persona de buen corazón, sabemos que tú siempre has apoyado estas actividades y eso no tiene un costo, usted lo está haciendo como una conocedora del arte gastronómico. Así es, cachorrito, así es, mi colaboración ha sido voluntaria y ahora por él y siempre para cualquier estoy ahí para yo apoyar. ¿Están repartiendo las tarjetas todavía? ¿Están tocando puertas? Estamos repartiendo, estamos tocando puertas y también les pido a ustedes, como medio de difusión, de que colaboren en este sentido, dándonos la manito. En todo caso, el día miércoles, ¿a qué hora empieza la actividad? Mira, a partir de las 11 nosotros ya tenemos parrilladas para vender. ¿Qué es, parrillada, pollada, parripollo? No, va a ser parrillada de Reyes y de Sancho. Gracias, señora Marcelita, y desearles mucha suerte en la gestión que viene haciendo. Gracias a ustedes por también ceder a esta difusión de esta actividad. Gracias.